El país vuelve a tener el segundo día más alto de registros de nuevos casos del coronavirus. Este martes se contabilizaron más de 44 mil 700 contagios, lo que se debió principalmente a miles de casos que se registraron en los siguientes estados, en California, en Texas, Arizona y la Florida. Y por cierto, la crítica situación en California ha provocado el retorno de algunas de las medidas más estrictas del país, como el cierre parcial de negocios. Está con nosotros Romy de Frías para explicarnos exactamente de qué se trata. Romy, buenas noches, adelante. Así es, efectivamente, José, muy buenas noches. Y como era de esperarse, el gobernador de California ordenó el cierre inmediato de cientos establecimientos que no están al aire libre por al menos tres semanas. Todo esto en un intento desesperado por controlar el virus. Pues nos sentimos un poco tristes, especialmente por todos nosotros que de aquí comemos. Justo cuando muchos negocios empiezan nuevamente a ver ganancias, el gobernador Gavin Newsom les echa un balde de agua fría. Certains sectores del estado estamos ahora requiring que閉en sus operaciones de inmediato. Ordenando el cierre temporal de restaurantes, viñedos, cines, zoológicos, acuarios y museos. Al igual que áreas de juego de cartas que están bajo techo, también bares incluyendo espacios al aire libre. En 19 condados del estado, incluyendo Los Ángeles, donde vive más del 70% de la población. No tenemos patio y pensamos seguir abriendo. Si vemos que no funciona, pues tendremos que cerrar nuestras puertas hasta que nos den el nuevo aviso. Jaime Pérez es dueño del restaurante de Marisco Los Arcos. Asegura que este cierre afectará el bolsillo no solo de dueños de negocios. Nosotros cerramos por los primeros 55 días. Abrimos para llevar solamente el 7 de mayo. Y para comer aquí como al mes después. Y va bien, estábamos bien y ya empezamos a agarrar más empleados. Pero con ahora con esto, pues a lo mejor vamos a tener que bajar a través de nuestros empleados. Y bueno, el condado de Los Ángeles también implementó medidas adicionales, como el uso obligatorio de mascarillas y guantes en gimnasios. José. Dos preguntas. Una, ¿hasta cuándo van a estar implementadas estas restricciones? Y dos, cuando hablan de restaurantes, ¿se refiere a un cierre total de los restaurantes? Bueno, hasta el momento el gobernador dijo que van a ser tres semanas de cierres. Pero bueno, en las próximas semanas él va a decir si en las tres semanas se pueden volver a abrir los negocios o si van a tener que permanecer cerrados. Todo esto dependerá de los casos de coronavirus. Los restaurantes que sí pueden estar abiertos son todos aquellos que tengan un patio o un espacio al aire libre. Incluso los bares que sirvan comida y tengan un espacio al aire libre pueden estar abiertos. Y supongo también, Romy, los que van a solamente llevar comida para llevar, como le llamamos, ¿no? Los famosos takeouts. Exactamente. Estos solamente pueden tener comida para llevar y bueno, que puedan tener algún servicio de delivery a las casas. Muy bien. Muchísimas gracias, Romy. Buenas noches. De nada. Gracias.